DJ Bomba, rompiendo Yo quería un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompiste fácil Yo quería un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Yo quedo un porciento Y lucharé solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Vengo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes, siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días gris, ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Mi situación es difícil Y aguantada no puedo No, ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero Oh, no, por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio, ¡manté! ¡Vamos! ¡Otra sabadina! ¡Buenas veces, Luna! ¡Gracias, Eva! ¡Y eso! La situación es difícil Y aguantada no lo puedo Ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero Por favor, mírame Desde el que soy Hablando a quien soy Agonizando por tu adiós Quiero explicar en el corazón Que hoy te va ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo quién viene para que no Se dé mi cuenta? Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí Y te vas ¿Cómo? Te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Que antes era sexo daily Como Chetini Haley Dos vacillas de Bailey Para hacerte mi baby Que ponía la mini Y te quedaba baby Y ahora todos los trans Son copias de Tini No hay nadie más Que pueda darle vida A este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos Que estar juntos Sin tu amor Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando esté mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Un fin de semana El tiempo no es un B&M Pa' ponerlo en reversa Antes era te amo Pero hoy estamos a la inversa Estoy pa' escribir La historia de los dos Las ganas me suenan Pero falta amor Y antes era sexo daily Como Chetini Haley Dos vacillas de Bailey Para hacerte mi baby Que ponía la mini Y te quedaba baby Y ahora todos los trans Son copias de Tini No hay nadie más Que pueda darle vida A este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos Que estar juntos Sin tu amor Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando esté mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Un fin de semana Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos DJ Bomba rompiendo Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos Ayer Yo se lo he olvidado Como la pasamos Fuimos a la disco Y yo dos Hay ambos pegados Como perros pegados Besos y par de tragos Se quedó a mi lado Y dijo que me he enamorado Ella fuma Ella toma Ella ahorita es chiquita Pero picosa Se encanta cuando el pantalón Me lo rosa Ella lo encanta Se ve en su cara Lo goza Tiene novio Y no se comporta Me dice tranqui Que la relación está rota Nuestros cuerpos Chocan y chocan Se juntan las bocas Dos de Jean Laorca Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Debe que hacemos Ese culo en la disco La party no está pa' dormir Pa' gastarse pa' de pacate mil Vine solo y contigo me envolví Y esa gasta me la llevo 10 cuando te vi Dale hasta abajo Quiero ver cómo te luce Contra la pared yo la puse Mételo en sazón que el reguetón yo lo puse Se ve fina esa pussy En esa combi de juicy En el VIP estamos peleando y la botella pa' arriba Tiene todo tu contacto pero si tú quieres Sigo haciendo el nene y me escribe Tira a ver DM no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Tira a ver si estás tan más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Tira a ver si estás tan más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él No necesito otro beso Con un beso que tú me das DJ Bomba rompiendo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si me bailas me lo das todo No, 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 no Estamos solos Mis sentimientos no caben en esta pluma Como decirte Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pa' que es mi luna Que te leo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida de tus aguas, baby Con un salto de vivir Lo mejor que tengo es el amor que me das Vuelo a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo romper No se lo puedo amar, dártelo entero No quiero que me de otro beso Menos de eso que tú me das Estar lejos de ti del infierno No, tú cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que quieras Y odio cuando te vas Ya me voy contigo a matar No 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 me voy contigo a matar para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo tengo el número telefónico para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense para el perreo. Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense para el perreo. Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense para el perreo. Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense para el perreo. Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense para el perreo. Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense para el perreo. Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense para el perreo. Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense para el perreo. Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense para el perreo. Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense para el perreo. Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense para el perreo. Mujeres. Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense para el perreo. Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense para el perreo. Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si me hagas Baby, que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Baby, calm down, calm down Girl, this your body, he put in my heart for lock down For lock down, oh lock down Girl, you sweet life, fuck down, fuck down If I tell you, say I love you, no deal for me and girl Oh, young girl, no tell me no, 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 no Oh, 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 oh Quiero sacarte de aquí y quiero darte los títulos a mil mil quiero sacarte de aquí si es el loco a ti te dejo yo te voy a dar lo que él no te dio si es el loco a ti te dejo yo te voy a dar lo que él no te dio Voy cansá de tanserte con el pecho rato hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejar nada marchado Los besos que no te di Te lo hubiera robado Extrañaste me tienes Con los ojos colorados Es lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Corracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué Me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Dime, sin pena, solo dime Dime lo que quieras Pero no que yo te olvide Cuando uno está tomando La palabra no mide Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Pero no te había superado Corracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Pero no te había olvidado Baila azul DJ Bomba EMS Tabu Amada Brasilia No llores por él Llorando se fue Alguien un día me hizo llorar Llorando se fue Alguien un día me hizo llorar Llorando estará Recorrando el amor Que un día no supo cuidar A recordación A recordación Va estar conmigo A recordación A recordación Va estar presente A un día no supo cuidar Danza, sol y mar Guardar y no hollar O amor vais querer encontrar Amando estaré Alemán que este amor Por un día Un instante fue Soca son valor De noche Valuna Mujas de crellas La playa La arena Para olvidar Para olvidar de tu gracia En el que dice Me está tomando el sol Un cuerpo No te pido Me di cuenta ¿Qué es lo que te hay que darás? No te pido Cuando hay calor No hay calor No hay calor Me duele la menea Con la cintura prendía candela Me duele la menea No se cansa Me duele la menea como pa' estar pensando en ti. Dame mambo, dame mambo, dame mambo, dame mambo. Súbeme la bocina. Me siento demasiado feliz, como pa' estar pensando en ti. Dame mambo, dame mambo, dame mambo. Estaba loco que llegara el día de que tú me hicieras esa palomería. A mí no me vengas con tu teoría Que todo lo que hacía ya yo lo sabía Yo me quedaba porque tú me mantenías Pero yo tuve que dejar esa manía Todo lo que tú me dabas el barrio lo sabía Yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía Yo me quedaba porque tú me mantenías Pero yo tuve que dejar esa manía Todo lo que tú me dabas el barrio lo sabía Yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía Me siento demasiado feliz Como pa' estar pensando Me siento demasiado feliz Como pa' estar pensando Dame mambo Me siento demasiado feliz, como pa' estar pensando Me siento demasiado feliz, como pa' estar pensando Me siento demasiado feliz, como pa' estar pensando Me siento demasiado feliz, dame mambo En el girl play party, todo el mundo, everybody Damos flow, Rastafari, ya perfecto ese body Mamito estás bien salvaje y yo que estoy de safari DJ no le baje, ponga en la despego y de gari Ese culo es tequilate, se te notan los pilates O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate En mi casa se arremate Nos fuimos lowkey, callados sin dar detalles La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es Dancing at the ghetto, in the ghetto I feel in the ghetto, in the ghetto Dancing at the ghetto, in the ghetto I feel in the ghetto No, no es así, no es Ponme tú eso pa'lante Pa'lante, 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 pa'lante Ponme tú eso pa'lante, 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 pa'lante Te llevo sin ti DJ Bomba Hey, DJ Bomba rompiendo DJ Bomba rompiendo DJ Bomba rompiendo DJ Bomba Hey, DJ Bomba Now dip DJ Bomba Quiere Coco Chanel, Louis Vibotega La puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chegamos con mis piernas puestas, quedo ciega Preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ya me ha costado el mil, pero si es pa' chingar, levántame Tengo chavos con cojones, chapeame Yo sé que tú también, perdóname No fue el destino, na', fui yo que te llamé Que rica te bebe en mini, trajecito bikini Ferrari, no le gustan los Lamborghini Mucha pasta, carbones, fettuccini Los escorpios son peligro, lo dijo Mela y Rumini Una Dima en la monta en la Rolls Royce Y le puse John Chimmy Yo no soy malo, na', bebé, eso es un gimmick Pero el sol de PR calienta más que el de Phiney Ella lo sabe, pa' mil andres, compra después Parry, Nini, San Marino Todo por debajo del agua en tu marino La maña es multicolor, el cristalino, le quité los valentinos Nos fuimos después de vino Mala, mala, ey La puse mala, lo golpe en la sala En el baño me cala, se te regó la mascara I don't know, yo no sé nada, eh Yo no sé nada Quiere Coco Chanel, Louis Vibotega La puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega No quieres saber nada de mí Y dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se me voy a perdonar Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Sé que te pasas negando todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado todas las veces que no te vestíamos Ahora me paso pensando cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entre sábana tú te entregabas a mí Solo yo he podido llegarle tu cuerpo y saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decían nada y ando que agotando con el dinero No quiero interrupciones, ya sé la prioridad Pásate la lista de opciones Estoy con la colombiana que se va mañana y la cubana llega a París Llama hasta el ruso que baja los kilos de oro que llega en la calle a Brasil Solo yo he podido llegarle tu cuerpo y saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decían nada, nada, no Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Como en la cama no matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cuánto lo hacíamos Cuando no quedábamos Y ella se contra dice Que no lo hagan en el carro Y se lo hagan en la cama Venga en el baño y en la sala y ella me engaña Donde copa y le dice DJ Bomba rompiendo Que no miren cuando la hacemos en la ventana Que a ella le encanta Que la pasionen, que la toquen, que la besen por el cuello y que la jalen por el pelo Ella me dice que no es una chica como esa Dice que está mintiendo por la manera en que me besa Que se quiere, que le defina el amor De eso sí la traición Y la chococó Olvido la noción De 100% que pierda el control Que se quiere, que le defina el amor De eso sí la traición Y la chococó Olvido la noción Que estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Que estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Que estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Que estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Yo no sé de ella mi forma y se me hiciste de ella No te veo un mensaje texto, yo no sé de ella Te lo responde en el teléfono, yo no sé de ella Se me alicé un poco a uno Ey, oye bebé Para la enciende la confu, te adoré, se la autora De la oración del deseo por varias horas Tentadora de cora, de cinta noche y hora El 90 del mar me perfora Y yo te sigo buscando que tú no pareces, mi amor crece, crece Pero a veces sufren que menos él lo merece Yo sigo aquí, llorando por meses Vuelve Para que sufrimiento ceses Solo le tengo un voto Yo día a día me agoto Le encontro, con mi corazón roto De mi vida tienes el control de voto Y yo contigo el rechazo Ya estoy enfermo de mora, enfermo de mora, enfermo de mora Ya estoy 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 enfermo de mora Te encuentro, no es algo casual Para mí es un poco ilógico En mi vida un acto histórico Tú me has llevado a viajar, eres mi amor platónico Y viaja hasta aquí por un precio módico Definitivamente tus labios tienen algo magnético Debo tomarme algo energético No quiero que se caiga este momento mágico Por eso me pongo romántico Sin nada, 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 sin nada Te dejaré, porque yo Mirando hasta la cara me distinta que me muerto Cuando canté, como yo No sé ni cada noche que me despe la bomba Me hizo tu calor, pero no Tiré mis sueños en el suelo Yo te casi muevo Te encontré Te encontré Te besaré A ti sentirme tuyo Te inventaré Me voy a tomar a los dos Te abrazaré Y sentirás mi calor Algo es sexo con roma A ti sentirme tuyo Ella no es normal Ella me lleva a la altura Chula, muy chula Fuera del planeta ella es Chula, muy chula Fuera del planeta ella es Chula, muy chula Fuera del planeta ella es DJ Bomba DJ Bomba Rompiendo Él te ama que ahora lo da todo por ti Pero tú eres una diabla que está loca por mí A ti te gusta lo malo Irte a fuego conmigo El pelo te baló Este es que te he vendido Aunque tú eres pecador Voy pa'l infierno si sigo Detrás de ese culote Ya voy de camino Ya voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las poses Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasa el día con él Yo soy tu gato de noche Alguien como yo no iba a enamorarse Yeah Yo que ni miro al celo hago si no tiraste Yeah Niña bonita ¿Qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide Hago de todo por esa nalguita Baby girl Si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos Alguna noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mis manos Alguna noche Ya no te sientas solita Y aprovechame hoy Que mañana me voy Y no sé cuándo vuelvo Si en tus ojos me pierdo Y aprovechame hoy Que mañana me voy Y no sé cuándo vuelvo Si en tus ojos me pierdo Y nadie le pidió Pero estamos aquí Yo no sé si fue Dios Pero creo que lo vi Cuando me besaste No sé cuándo llegaste Pero no quiero que te vayas Te hace contraste Tanto este desastre Que me toca vivir Eh, 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 eh La oscura del miedo La tienes tú Tengo todo claro Aunque se fue la luz Ey Acóvechame hoy Acóvechame hoy Ey, ey Y yo no quiero ver El mundo al der Ver algo tan bonito No, no se puede perder El reloj no quiere morder Pero en tus brazos Pero en tus brazos Me voy a esconder Ey, pa' que no me encuentren El mundo siempre está pendiente Pero no saben lo que se siente Que usa conmigo Antes que se rompa el puente Eh Aprovechame hoy Que mañana me voy Y no sé cuándo vuelvo Si en tus ojos me pierdo Y aprovechame hoy Que mañana me voy Y no sé cuándo vuelvo Si en tus ojos me pierdo Y yo la conozco Le gustan los carros, la moto La moto me queda con los otros Y a veces le gustan los datos No la mire que ella está en la de ella Pídele otra botella Que eso es lo que quiere ella Eso es lo que quiere ella No la mire que ella está en la de ella Pídele otra botella Que eso es lo que quiere ella Yo sé lo que quiere ella Que tú tienes tremendo popo sound Le bota la narca y pim pum pan Ella pide un hombre que le dé blan blan Me le veo y yo le doy blan blan Me le veo y yo le doy blan blan Me le veo y yo le doy blan blan Me le veo y yo le doy blan blan Me le veo y yo le doy blan blan Me le veo y yo le doy blan blan Me le veo y yo le doy blan blan Me le veo y yo le doy blan blan Me le veo y yo le doy blan blan Me le veo y yo le doy blan blan Me le veo y yo le doy blan blan Me le veo y yo le doy blan 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 Me le veo y yo le doy blan 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 Bailando ella hipnotiza, el cuello te agarra y rompe tu camisa Después que a todos se empicia, y se creen que ganan con una noticia Bailando suelta na na na, dicen na na na, que no hay na 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 Bailando suelta na na na, dicen na na na, que no hay na 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 Pégate, la noche esté empezando, Pégate, rebu morarse conmigo Pégate, la noche está empezando, Pégate Ella me dice na-na, yo que sí, ella na Pero si eres furia nos vamos por la parte de atrás Y no diga más na, que te quiero callar, pegar, agachar, pegar, callar Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras, que quieras o no quieras por contar la manera Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras, pero con la pincha era me dice Na-na-na, dice na-na-na, que no hay na-na-na, eh Regaló suelta, na-na-na, dice na-na-na, que no hay na-na-na, eh Ué, 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 ué Ué, 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 ué Te vas, no me dicen nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo Ué, 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 ué Te vas, no me dicen nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo Te veo Te va, no me dice nada ¿Qué pasa que ya no te veo? Te veo Te va, no me dice nada ¿Qué pasa que ya no te veo? Te veo Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale, no me sueltes Llegó el tiempo de los dos Bebé, pero que bien te ves De verdad tienes lo que me gusta a mí Acaríciame Con los besos tuyos es lo que es vivir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va de mal Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale, no me sueltes Llevo el tiempo de los dos No es sólido La temperatura sube, fuere control Cuando tú lo mueves de llamar la rumba Deja que te lleve hoy por hoy al amor Todo el mundo le debe, pero le saltamos Bailando, seguimos cantando Ay, 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 que nadie nos pare Ay, 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 que no se perdió Ay, 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 aquí un minuto es una hora Y una hora es un segundo Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va de mal Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale, no me sueltes Llegó el tiempo de los dos Te extraño mi vida como nunca en mi corazón quisiera Eh, eh, oh, oh, quisiera Sella tu cariño y coronalo con luz de primavera Eh, eh, oh, de primavera Dime si la luna se ha perdido entre tus ojos de palmera ¿Qué será de mí? Dime si tus brazos van rodando el cuadrado de mi esfera Si no estás aquí Despierta la noche, se acuesta la tarde y respira Solo pienso en mí Dime lo que piensas tú de mí Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega Eh, 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 se entrega Oh, oh, se entrega Y un sol cabizbajo me pregunta que más con ti yo diera Eh, 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 que diera Oh, 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 que diera Dime si la suerte de tu mañana se destete mi ventana ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama poporosa Si no estás aquí Despierta la noche, se acuesta la tarde y respira Solo pienso en mí Dime lo que piensas tú de mí Que vale la pena Que vale la pena Si un amor se entrega Que vale la pena Que vale la pena Que vale la pena Si un amor te espera Que vale la pena Juan Mariano, Madrid, ¿cómo? Con mi gato en la calle en Martín El Cata La República ¿Cómo? Mister todo el mundo Y esto para todas las locas que vemos Every single time that I see her I see her hanging out with her girls This girl, she can dance up with fever Every night it's like the end of the world Juan, me de mano Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Ya tú sabes que la música y el movimiento de nosotros vive por todo el mundo Millonario, no, billonario Millonario, sí Ok, no ahora, pero damos un segundo De Madrid a Miami y al patio Juan y el Cata al Gacho No te preocupes que todo lo que escupe tu bici es very hooky en good looky Mami, obviate de lao y juega con la paletica Mira que tú eres finita Tú sabes lo que dicen las finitas Que las más finitas son las más putitas O deja la muela chiquita Ajá, sí Que ayer te vi por ahí Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Dándole como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Dándole como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ask for money and get advice Ask for advice, get money twice I'm from the dirty, but that chico nice Y'all call it a moment, I call it life One day while the light is glowin' I'll be in the castle home But until the gates are open I just wanna feel this moment Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Cristina Aguilera DJ Bomba, rompiendo DJ Bomba